Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo para hacer con Él felices como tú Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona la razón Apenas sí sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no hay en mi interior Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón Infinito En tu gran corazón Infinito Sí, pues de veces continuar En el naufragio y entre tanta oscuridad 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 En tu gran corazón En tu plan Palabra es la esperanza, que buscamos tantos almas, pescador, tú serás el viento nuevo, tú serás el amigo, que nos lleve a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito. Palabra es la esperanza, que buscamos tantos almas, pescador, tú serás el viento nuevo, serás el amigo, que nos lleve a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Palabra es la esperanza, que buscamos tantos almas, pescador, tú serás el viento nuevo, en tu gran corazón infinito. Palabra es la esperanza.